Música Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Esther Ahí en el capítulo número 4 versículo 14 Vamos a leer del 13, 13 y 14 Leemos la palabra en el nombre de Jesús Entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther No pienses que escaparás en la casa del Rey Más que cualquier otro judío Y último versículo Porque si callas, diga conmigo, si callas Absolutamente en este tiempo Respiro, diga conmigo, respiro Liberación vendrá, diga conmigo, vendrá De alguna otra parte para los judíos Más tú y la casa de tu padre pereceréis Y quién sabe si para esta hora Has llegado al reino Esta fue la palabra que yo prediqué el día jueves Quiero tomar algo del jueves para entrar de lleno En esta hora de la mañana al mensaje de hoy Una versión dice Del versículo 14 Si no te atreves a interceder En una situación como esta El consuelo y la liberación de los judíos Vendrá de otra parte Pero tú y toda tu familia morirá Quién sabe si no has llegado a ser reina Para mediar en una situación como esta Todos sabemos que Esther era huérfana Ella se crió con Mardoqueo Mardoqueo fue como su papá Entonces literalmente Ella no tenía muchas posibilidades No tenía mucha salida No tenía muchas puertas abiertas Donde ella podría desarrollarse En medio de la vida A consecuencia de su condición Por cuanto ella era huérfana Las posibilidades eran pocas Cuando uno es huérfano No tiene muchas posibilidades Pero curiosamente Esta muchacha Llegó a ser reina De Persia La pregunta es ¿Cómo se logra Que una persona Una chica como ella Huérfana En su condición Puede llegar A los lugares más altos del reino ¿Cómo logro Poder llegar A lugares altos Donde mi condición Me lo priva Donde mi condición No me lo permite Por cuanto soy huérfano Soy huérfana No tengo No tengo posibilidades ¿Cuánta gente que está aquí Dice yo nací en una población En medio del narco En medio de la droga Y esa va a ser mi condición La gente no piensa De que pueden llegar A lugares de honra A lugares de privilegios Pero le tengo Una buena noticia Hay un Dios grande En los cielos Que cuando tú y yo Le adoramos Y le servimos En espíritu Y en verdad Es insospechable Donde tú puedes llegar Cuando tú crees En el Dios todopoderoso En el Dios grande Mi hábitat No me frena Si Dios está conmigo Mi hábitat No me frena Si Dios está conmigo Si Dios está conmigo Voy a llegar A lugares Insospechables ¿Cuánto lo creen Que así va a ser? ¡Eh! Son las posiciones De privilegios Que conllevan Una responsabilidad Entonces cada vez Que Dios te saca De huérfana Cada vez que Dios Te saca de la miseria Cada vez que Dios Te saca de la pobreza Cada vez que Dios Te saca del cáncer Cada vez que Dios Te saca de la crisis Eso conlleva Un testimonio Tan grande Y tan fuerte Pero eso también Lleva a una responsabilidad ¿Y cuál es la responsabilidad? Que yo tengo que entender Que en algún momento Dios Me va a usar ¡Amén! Que el privilegio Que el privilegio De estar arriba No es para ser Para ser solamente Un estado de confort No es solamente Para estar ahí Disfrutando De los privilegios Sino que va a llegar Un momento Donde Dios Va a requerir de ti Mardoqueo Se lo dice ¿Quién sabe Si tú eres reina Para un momento Como este? ¿Quién sabe Que en el lugar Donde tú estás En esta mañana De privilegio Es para un momento Como hoy? No podemos callar No podemos guardar silencio No podemos callarnos ¿Cuántos están recibiendo Esta palabra? La posición Del privilegio Damos gracias A Dios Por la bendición Que Dios nos ha dado A cada uno De nosotros Pero eso Tiene una responsabilidad Y la responsabilidad Es estar dispuesto Para que en cualquier momento Tú y yo Le servimos al Señor Tú y yo Le servimos al Señor O sea Dios no me llevaría Solo para que yo disfrutar Y no me importa Lo que está pasando En Chile Y no me importa Lo que está pasando En la Araucanía Y no me importa Lo que está pasando En Iquique Y no me importa Mientras no me toque a mí No me importa Pero hay momentos En la vida Donde Dios Llama tu atención Y Dios llama mi atención Y Dios te dice Tú y yo No podemos callar Porque si tú callas De algún lugar Dios no va a dar respiro De algún lugar Dios le va a dar respiro A Chile De algún lugar Dios lo va a hacer Si tú y yo No salimos a votar De algún lugar Va a venir el respiro De Dios Para nuestra nación Porque Chile Es tierra de avivamiento Chile es tierra De bendición Chile es una tierra Es la copia feliz Del Edén ¿Cuánto lo creen hermano? Que el diablo La quiera destruir Que el diablo Quiera destruir Nuestra nación Pero Chile Es la copia feliz Del Edén Este es un país Que tiene Por toda esta larga Y angosta Faja de tierra Llamada Chile A su mano izquierda Está el mar Su naturaleza La riqueza De la pesca Todo lo hermoso El norte En el norte Tenemos la riqueza Del cobre En el norte Tenemos el litio El futuro de Chile Por el norte Por el sur Tenemos todo lo que Es la ganadería Tenemos todos Los salmones Chile es un país Bendecido Chile es una tierra Bendecida No la podemos Destruir No la podemos Destruir No podemos Callarnos Tú y yo No podemos Callarnos Somos una iglesia Que Dios Ha bendecido A consecuencia Ser una iglesia Que Dios Ha bendecido Tenemos una responsabilidad El que Que llegue La gente El que Dios Nos bendiga Con grandes Multitudes No es para Quedarnos Callados Tenemos que Tener influencia En nuestra nación Cuando están Recibiendo Esta palabra Mardoqueo Cuando vio El decreto De la orden De matar A todos los judíos Porque siempre Se va a levantar Un Un Amán Siempre Que odia A los judíos Siempre Se va a levantar Gente que nos va a odiar Siempre Y Amán Es el brazo Derecho del rey Un hombre Que tiene la autoridad Para decirle Al rey Esta gente Tiene otros dioses Esta gente A ti no te sirve Matémosla Y el rey De Persia La autoriza Y sacan un decreto Matar A todos los judíos Destruir A todos los judíos Entonces ¿Qué es lo que hace Mardoqueo? El gesto De Mardoqueo Proclamando Su dolor Aspira A despertar La conciencia De un pueblo Indiferente Él Se viste De silicio Se acerca Al palacio real Desafiando La ira De los poderosos Todos los judíos Todos los judíos Estaban Tremendamente Afectados Por el decreto Declararon Duelo Ayuno Llanto Lamentaciones Silicio Y cenizas Y Mardoqueo Y Mardoqueo Se para Frente A la puerta Del rey En esa condición ¿Para qué? Para que todos Los otros judíos Al verlo Despertara La conciencia Un hombre Un hombre dijo No me preocupa La violencia A los malos Me preocupa El silencio De los justos De cómo guardan silencio Porque estamos En el lugar De confort El refrigerador Está lleno Está el yogur Está la mantequilla Está la bebida No tenemos necesidades Y eso Como que nos da Derecho Para quedarnos Callados Cuando Refrigerador Lleno Tener una casa Hermosa Tener un Trabajo Eso Debe ser Una responsabilidad Porque Dios En cualquier momento Dios va a usar Tu vida Entonces ¿Qué es lo que hace Mardoqueo? Mardoqueo Se viste de silicio No se viste Nugobos Se viste de silicio Que vi una foto Ayer Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Que Mardoqueo Le envía Un aviso A Esther A la reina La que está En el lugar De confort La que está En el lugar Del privilegio La que se levanta En la mañana Y tiene doncella A su alrededor Que les quitan La ropa La bañan Le sirven La comida Todo, todo Entonces llega Llega el momento Y vámonos Al versículo 10 Vámonos Al versículo 4 Versículo 10 Entonces Esther Dijo Ataquele Ingesa Mardoqueo Todos los siervos Del rey Y el pueblo Y las provincias Aquí yo llegué El jueves Saben Que cualquier Hombre O mujer Que entra En el patio Interior Para ver al rey Sin ser llamado Una sola ley Hay al respecto A él Ha de morir Diga conmigo Ha de morir Salvo aquel A quien el rey Extendiera el cetro De oro El cual vivirá Y número 2 Y yo No he sido llamada Para ver al rey En estos 30 días Esther tenía Dos problemas Número 1 Nadie Podía Pararse Frente al rey Sin ser llamado Había una sola ley Y la ley Era morir Y número 2 El rey Hace 30 días Que no me llama Estará molesto Estará enojado Tal vez dije algo Que no le gustó Tal vez tuve Una actitud Que no le gustó Y si me ve ahora Es la oportunidad Para matarme Era una ofensa Capital Aparecer Delante del rey Sin ser Sin ser invitada Y la otra dificultad Que haría Esta acción Doblemente peligrosa No había sido Llamada por el rey Durante 30 días Sigamos 12 Y dijeron a Mardoqueo Las palabras de Esther 13 Entonces dijo Mardoqueo Que respondiese en Esther No pienses Que escaparás De la casa del rey Más que cualquier otro judío Y aquí está la palabra Porque si cae Absolutamente En este tiempo Morirás Vendrá alguna De otra parte Liberación Y respiro Y liberación Vendrá De alguna otra parte Para los judíos Más tú Y la casa De tu padre Pereceréis Y quien sabe Si para esta hora Ha llegado Al reino Yo escribí aquí En mi cuaderno El jueves La situación Se agrava Para Esther Pero cuando la situación Se agrava Y lo escribí Ella sirve Para identificar A Esther Con su pueblo Sería muy cómodo Ayudar desde Una posición segura Y sin riesgo Pero ella Tiene que tomar Una decisión Su pueblo O el lugar De privilegio Su pueblo O el lugar De confort Su pueblo O morir Y esto lo aprendí El jueves Cada vez Que la situación Se agrava Es porque Dios Te está llamando A tomar una decisión Si la situación No se agrava Estamos entre Tongó y los vilos La situación No es tan grave No hay que ponerle Tanto color Pero cuando la situación Se te agrava Es porque tú y yo Tenemos que tomar Una decisión Tenemos que Identificarnos Cuando la situación Se te agrava Tú y yo Tenemos que tomar Decisiones En nuestra vida O seguir igual O cambiar O seguir pecando O tener un cambio Trascendental Si la situación No se agrava Pero hay peligro Pero si la situación No se agrava Eso significa Que No hay Por qué Preocuparse Pero mientras yo Preparaba este mensaje El Espíritu Santo Me hablaba de mi corazón Y me decía Cuando la situación Se agrava Tienes que tomar Una decisión No puedes estar Entre Tongó Y los vilos No puedes ser político Tienes que tomar Una decisión Elías se lo dijo A Israel ¿Hasta cuándo Claudicaréis vosotros Entre dos pensamientos? Si Jehová Es Dios Seguir a Jehová Y si es Baal Seguir a Baal En otras palabras Tienes que tomar Una Una decisión Porque lo que nos llevó A que la situación Se agravase Era porque Había cosas En ti y en mí Que no estábamos Haciendo bien Si la situación Se agravó A tal punto Es porque Habían cosas Que tú y yo No estábamos Haciendo bien Entonces ¿Qué pasa Cuando Dios Te habla a ti Y me habla a mí Y nos dice Tienes que tomar Decisión Y aquí entramos Al mensaje De hoy Esther Capítulo 5 Versículo 1 Aquí está la palabra El día de domingo Aconteció Que al tercer día Diga conmigo Tercer día Se vistió Esther Sus vestidos Reales Y entró En el patio Interior De la casa Del rey Con todos Los riesgos Porque ella dijo Si he de morir Que muera O sea Tomó una decisión ¿Y cuál fue la decisión? Si he de morir Que muera Si vivimos Para él Vivimos Y si morimos Para él Morimos Porque somos Del Señor Ella tomó La decisión Declararon Tres días De ayuno Después del Tercer día De ayuno Ella se vistió Con sus ropas Reales Ella se vistió De reina Arriesgándose A que el rey Los guardia La tomaran Y la mataran Porque esa era La ley Estaba el rey Sentado en su trono En el aposento real Enfrente de la puerta Del aposento Y apareció La reina Treinta días Que el rey No la llamaba Y lo otro La ley decía Tiene que morir Si no la han llamado Tiene que morir Si no lo han Si no la han llamado Versículo 2 Cuando vio Cuando vio a la reina Esther Que estaba En el patio Coma Ella obtuvo Gracia Ante sus ojos Y el rey Extendió a Esther El cetro de oro Que tenía En la mano Entonces vino Esther Y tocó La punta Del cetro Imagínese Quiero que aprendamos De esta palabra Que cuando tú Tomas la decisión Correcta Dios toma control Del asunto Lo voy a decir acá Cuando tú Tomas la decisión Correcta Dios toma Control Del asunto Dios toma Control del asunto Cuando tú Tomas la decisión Correcta Cuando terminó El ayuno Esther Se vistió Con su vestido Real Se armó De valor Apareció Delante Del rey Sin ser Invitada Al entrar En el patio Del rey Sin ser Llamada Una sola Ley Ha de morir No he sido Llamada Por el rey En 30 días Ella dijo Si hay de morir Moriré A los 3 días Esther Dirigía Se dirige A una muerte Probable Entró En el patio Interior De la casa Del rey Esther Esperó allí Su suerte Entre el miedo Y la esperanza Cuando el rey La vio Apenas la vio Ella obtuvo Gracia Delante De sus ojos El rey La protegió De la severidad De la ley Y tendió Seguridad Sobre ella La mirada Complacida Del rey Sucede Después de 30 días Imagínese Sucede Después de 30 días Y en el rey Se sugiere Un repentino Reavivarse Del amor En presencia De su esposa La reina Uno En los 40 años Que yo soy Pastor Una de las cosas Que me ha pasado A mí Muchas veces Y que Veo un problema También dentro De la iglesia Que nosotros Somos muy Fatalistas Nosotros Potenciamos El miedo Me van a matar Me van a morir Me voy a morir Si paro ahí Me van a matar Y nos olvidamos De que servimos A Dios Y nos olvidamos Que hay un Dios Grande Y nos olvidamos Que hay un Dios Poderoso Que Dios Tiene poder Para cambiar Las realidades Entonces Mi mentalidad Fatalista Que todo Lo veo malo Que todo Veo fracaso Que todo Veo destrucción Tú no sabes Lo que Dios Está pensando Tú no sabes Lo que Dios Está haciendo Y yo sé Que hay alguien Aquí a que le estoy Hablando En esta hora De la mañana Que tu Tu mentalidad Es fatalista De fracaso De destrucción Pero Dios Te tiene Una buena noticia Vas a hallar Gracia Delante de los ojos De Dios Vas a hallar Gracia Delante del Eterno Vas a hallar Gracia Vas a hallar Gracia ¿Cuántos lo creen? Dile un aplauso Fuerte Vamos La Biblia La Biblia dice Que apenas El Rey La vio Halló Gracia No, no fue Un proceso De un mes No fue Un proceso De un año No fue Un proceso De cinco años La vio Y halló Gracia O sea Dios te dice A ti Y me dice A mí Que la gracia De Dios Es así Intantánea De que tú vas a hallar Gracia Delante de la gente De que tú vas a hallar Gracia No es un proceso Halló Gracia Así Puede chispiar Los dedos Así Halló Gracia El Rey No permitió Que ella siguiera Temblando De miedo Sino que así A la primera Halló Gracia Y lo que ella Pensaba Muerte El Rey Pensaba Vida Y lo que ella Pensaba Destrucción El Rey Pensaba Gracia Isaías Dice Tus pensamientos No son Mis pensamientos Ni tus caminos Son mis caminos Pero por alguna Razón Nosotros Los evangélicos Potenciamos Lo malo Potenciamos El dolor Potenciamos El fracaso Ya me veo Muerto Ya me veo Acorralado Ya me veo Ahí Aplastado Tú no ves A Dios Trabajando En favor De nosotros Tú no ves A Dios Él Haciendo Estrategias En favor De tu vida Amán Estaba preparando Un plan Diabólico Para destruir A los judíos Pero Dios También estaba Preparando Un plan Extraordinario Para salvar A su pueblo Mala estrategia Dios Tiene una buena Estrategia ¿Cuánto lo creen? Aplausos Esther Temía morir Pero el rey Le promete Darle Cuanto le pida Imagínese Entonces vino Esther Extendió El cetro Que era una señal De favor Y la aceptación Del rey Quiero que pongamos La pantalla San Juan 6.37 San Juan 6.37 Mira lo que dice La Biblia San Juan Así dice Todo lo que El Padre Me da Vendrá A mí Y el que A mí Viene No le he hecho Fuera Por eso Él dice Que vengamos Confiadamente Al trono De la gracia Sin temores Sin miedo Porque el cetro De la gracia Se ha extendido Hacia ti El cetro De la gracia Se ha extendido Hacia ti Y en esta mañana Tómalo Créelo Que la gracia De Dios Va a venir Sobre tu vida El favor De Dios Va a venir Sobre tu vida Porque todo aquel Que viene a Él Él no lo mata Él lo recibe Con los brazos Abiertos Él lo recibe Cuando Cristo Murió en la cruz La Biblia dice Que el velo Del templo Se rasgó De arriba Abajo Y se abrió Un camino Nuevo Tú y yo Estábamos Afuera Pero ahora Tú y yo Podemos entrar Al lugar Santísimo Bendito sea El nombre Del Señor El cetro Tócalo Tómalo Créelo Recibelo A través de esta palabra Dios tiene un cetro De misericordia Dios tiene un cetro De sanidad Dios tiene un cetro De favor En favor De nuestras vidas Solo tengo que Tomarlo Tomarlo Tómalo 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 Tú y yo Tenemos que tomarlo El que viene a mí No lo he hecho fuera Él no te rechaza Volvamos a Esther Capítulo 5 Versículo 3 Dijo el Rey Mire lo que le dijo El Rey Ella jamás Se imaginó Lo que el Rey Le iba a decir Reina Esther Le dice ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad Del reino Se te dará ¿Usted cree Que ella se imaginó En algún momento Que el Rey Le iba a decir La mitad De mi reino Te lo voy a dar Cuando ella pensaba Que lo único Que había para ella Era muerte Que ella podía morir No, no No lo encuentra usted Extraordinario Hay una desproporción Una exageración Un exceso En lo que Piensa ella De manera negativa Y lo que el Rey Piensa de ella Hay una desproporción Ella piensa Que se va a morir Ella piensa Que se va a matar ¿Y sabe lo que el Rey Le está diciendo Reina Esther? ¿Cuál es tu petición? La mitad de mi reino Yo te lo voy a dar ¿No cree usted Que es una desproporción? Que no tiene Que es una exageración Que usted dice Me voy a morir Y Dios dice Te quiero dar vida Y vida en abundancia Pero nosotros Potenciamos lo malo Yo doy gracias a Dios Por el internet Pero el internet Le ha matado La fe a tanta gente Porque empiezan A averiguar La enfermedad De cuánta gente Murió Todo negativo Todo es negativo Esta mañana Dios te ha traído Para decirte Lo que tú piensas Yo estoy lejos De pensar eso En otras palabras Y cierro los ojos Para no mirar A nadie Te has llenado De temor Sin motivos Te has llenado Te has llenado De temor Cierro los ojos Sin razones Te has llenado De miedo Cuando todo era Supuestos Supuestos Pero tú lo hiciste Una realidad En ti Lo hiciste Una realidad Y es aquí Donde muchas veces Yo sé que a mucha gente No le gusta eso Que de repente Yo salgo de la población Pero me quedo Con la mentalidad De la población Ella era huérfana Entonces cuando Vino los temores Y los miedos Ella dijo Ven a matar Pero al final Ella toma la decisión Dice Si es de morir Que muera Por eso la escritura Nos habla Que nosotros Debemos crecer Debemos desarrollarnos Debemos Como decía Pablo A la iglesia de Efesios Doy gracias a Dios Por la fe y el amor Pero quiero que sean sabios Quiero que sean prudentes Quiero que sean inteligentes No se queden solo Con el amor y la fe ¿Se puede usted imaginar Que Que me voy a morir Y que Dios dice Lejos estoy De pensar lo que tú piensas ¿Sabe usted Cuántos supuestos Nos han amargado la vida Y todo Y todo eran supuestos No era nada verdadero Le pasó a Elías Le pasó a Elías Cuando la reina Le dice De De acá De aquí a mañana Te voy a matar De aquí a mañana Te voy a matar Y Elías se va Por el desierto Caminando Y nunca lo mató Y nunca lo mató Y nunca lo mató Pero Él le creyó A la reina Cuando la reina Le dice De aquí a mañana Te voy a matar Y como los supuestos Nos han amargado Años de nuestra vida Años de nuestra vida No si me engaña No si me engaña No me saca nadie De la cabeza Que me engaña No si me engaña Yo sé que me engaña Y nos hemos amargado La vida con supuestos Nos hemos amargado La vida con supuestos Pueden entender A lo mejor No estoy usando Las palabras correctas Pero si usted Entiende esta palabra Usted debería tener Una mente No fatalista Sino que una mente Positiva De poder decir Como dijo Mardoqueo Si tú no nos ayudas De algún lado Va a venir respiro De algún lado Va a venir la solución Esa es la fe Que Dios quiere Que tú y yo tengamos Aunque veamos El decreto Aunque veamos El decreto Firmado por el Rey De algún lado Vendrá Respiro Esa es Tener una mentalidad Positiva De creer en Dios De creer en su palabra De creer Que no hay un Dios Más grande Que el Dios Que tú y yo servimos De alabar a un Dios Que alabamos Con todo nuestro corazón Y que no hay otro Como Él Perdóname que te lo diga Pero tus pensamientos No son Los pensamientos Del Señor Porque los pensamientos De Dios Son pensamientos Y cierro los ojos De bien Son pensamientos De bien Y no de mal Para darte Un futuro Para darte Una esperanza Extraordinaria Pero dale Fatalismo Voy a ir a buscar Pega Va saliendo De la puerta No, no creo Que me va a ir bien No, no creo Que me va a ir bien Yo no sé Por qué nosotros Los evangélicos Tenemos ese síndrome No sé si síndrome Es la palabra correcta No sé por qué Nosotros tenemos Ese problema Potenciamos lo malo En vez de potenciar Lo bueno Pero eres tan negativa Eres tan negativo Que así es tu vida Porque de la abundancia Del corazón Habla el Duoca Entonces siempre Somos negativos Voy a morir Mentalidades fatalistas Sirviendo a un Dios Tan extraordinario Que suba el correo Por favor Teniendo un Dios Tan extraordinario Teniendo un Dios Grande Somos tan fatalistas Teniendo un Dios Tan poderoso Somos tan fatalistas Todo lo vemos malo Todo lo vemos mal Todo lo vemos terrible Todo lo vemos ¿Usted puede entender eso? ¿Qué le dijo el Rey? Espérame Tenemos que hablar Creo que no está bien Tu actitud No es bueno que Aparezca de repente Si yo no te llamo ¿Qué le dijo el Rey? ¿Qué tienes? Reina Esther ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino Se te dará Hasta la mitad del reino Se te dará ¿Cuánto están recibiendo Esta palabra? Es una desproporción No es una desproporción Es una exageración No es una exageración No es un exceso No es un exceso Lo que pasa Que Él es el Rey de Reyes Él es el Señor de los Señores Él es el Dios Todopoderoso Y Él tiene cosas extraordinarias Para ti Ella no tenía Quien intercediera por ella Pues el favorito del Rey Era su mayor enemigo Tenemos mente tan negativa Que nos ha hecho Tanto daño a la iglesia Se junta una hermana Con otra hermana Hermana Dios me bendijo Mire este autito La otra hermana El diablo también bendice Hermana Cuidado ¿Verdad hermana? ¿Verdad? Yo me acuerdo cuando me Me bauticé Estaba vestido así Con una túnica de blanco Ahí en Peñaflor Me ha llevado a la hora Que el pastor me hiciera pasar Me ha llevado a la hora Y me decían Que cuando uno salía El agua Uno podía hablar lengua Y yo lo único que quería Era hablar en lengua Y cuando el pastor Me tiré Levanté la mano Y no salió Ni una lengua Pero igual me contenté Igual me alegré Porque Porque vine en obediencia Su palabra Terminó Y de repente Te empiezan a abrazar Algunos hermanos Te empiezan a abrazar Te empiezan a felicitar Y se me acercó Un viejito Un hermano Que yo quería Y digo quería Porque ya se murió Me dice Hermanito Fernando Yo era un hermanito Hermanito Fernando Ahora prepárese Para la prueba Ay que tiritándose Que tiritándose Ahora prepárese Para la prueba Hermanito Fernando Esa es la enseñanza Que nos inculca En nuestras iglesias Que no te soportan Verte Con un favor Con una gracia mayor Sino que se le asocian Al diablo Se le asocian A lo malo Que estás vendiendo Droga No creen Que Dios te bendiga Y esa ha sido La historia De la iglesia Una mentalidad Fatalista Ahora imagínese Este rey Es mundano Pagano Y le dice A una hija De Dios Él no sabe Ese mensaje Lo voy a explicar A la noche El rey No sabe Que este Eres judía Porque Mardoqueo Las instrucciones Que le dijo No digas Que eres judía Cuando la escogieron Le dijo Reina Esther ¿Cuál es su petición? Estoy hablando De un rey pagano Hasta la mitad Del reino Se te dará ¿Cuánto más El Dios Que tú y yo Servimos Que es bueno Maravilloso Glorioso Extraordinario Música Gracias por ver el video.